Bueno, pues aquí el tío y el Mantus Y está colocado pasando su aventura de... ¿Hacemos la visión haces o tienes algo así? No, no, dale, dale, dale Yo iba a hacer... La ventura de la... Está fácil Sí te lo voy a largar, pero está fácil ¿Y tú no puedes ponerse nada? Tenía planeado hacer la... Las campañas de las expansiones con el Titán, güey, pero... No, dale, dale, hay que hacer ese pedo No, dale, dale, dale Creo que los dos estamos buscando... La misma... El mismo casco, güey ¿Qué casco? El... De las clases solar, güey, el que tiene como unos cuernitos Oh, yo quiero esto, güey Sí, pues es el mismo que estoy buscando yo, güey Puto casco de mierda Güey, pero ese pincho, hermano Es una, güey, donde... Asimitación daño, güey Sí, güey Sí, bien macho ahí, güey Ah, así que lo que no haces, pero... Es una, güey de recuperación, güey Pero con el pincho, eh... Con la madura de pecho que traigo, güey Pues es para hacer daño, güey Daño con el... Ay, güey Oye, James, güey, la cague Me traje el disparo solar en vez del monarque, pero dale Así que dale, a ver qué sale ¿Para qué? ¿Para qué te hace falta? ¿Eh? ¿El monarque? Para... Es para aturdir, güey Oye, 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 oye... Es para el disparo solar, es para el... ¿Qué onda, no? Sí, para los sobrecargas, güey, pero... No, 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 para... Para el... Para el... No seas pendejo, güey ¿Qué, güey? ¿Cómo que... Ah, sí, es cierto, sobrecargas, güey, parro? Pinche vato baboso, güey Ay, yo traigo para el... Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 aguas Ay, verga Lanzan un verguero de cagado estos güeyes ¿Qué, güey? Sí, güey, también no puedo jugar, pero está funcionando, me cava Pinche vato, prendejo, pues no... No fumes cuando juegues, cabrón Sí, cabrón Por eso los trazo dos Deja eso, güey, te van a coger Y el... Guao, 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 está... Pichijando y chingando todos a guardar, güey Ah, pero, sí Ya te los chingaste los dos, güey No, 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 no. Pichijoto Esa, güey, esa, tu me gusta, güey, pinche parro de tal guardar ¿El cabrón de acá o qué? No, no, pues, güey Ahorita me la chingan corta Ah, el caballero El cacique o el caballero, güey Ah, ya No mames, está bien fácil Ya me lo cogí, güey No, es que quiero quitarle Quiero, ¡ray, güey! Romper los cristales primero Pura verga Ya, güey Ya hay que hacerle daño a ese verga Ay, no, me equivoqué No le pegué al caballero Digo, no le pegué al chiquito con el martillito Ay, güey, ¿dónde está el cabrón? ¡No mames! ¿Tú estás? Sí, güey, tengo titán Güey, no estoy jugando con el hechicuerco No, no, no Y valí verga dos veces Ay, por cul... Sí, güey, por eso pinche martillo no sirve, güey Sí, pero... Sí, pero no te pones por el lado, güey Pues sí No, pero no siquiera No, no la pones barra, güey No, no, no la pones No, no la pones No, no la pones No, no. No, se movió el hijo de puta No, no mames, güey No me... A mí también, güey Hijo de su puta madre No pasa nada Sentado puedo, sentado me los cojo No man, nos queda una puta vida Ya la estamos cagando bien recio A huevo A huevo No mames Espera, espera, espera Hijo de puta No mames, que lanzaron a mi, hizo un chingo de daño Una granada Ahí está, güey Sí, 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 güey Ay, no mames Ahí está, falta uno nomás Espérate, ya lo vi, güey, está acá atrás Ya, 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 güey Ya, güey, ya me lo, ya me lo vergué Hay que pegarle los dos con la ametralladora, güey, en corto Escucha, güey... No Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, ya, ya ma norma No, no, no. Ah, ok, bueno, está bien. Está bien, güey, lo que quieras, ya está grande. Cámara, pendejo. En corto, güey, en corto. Ahí está, güey. Pégale en su madre ya, güey. Ahí está. No, cuál ya, bájate, güey. Está bien, está bien. Ya, güey, ya rompí los cristales. Pégale en su madre. No, 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 la granada, la granada, la granada. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No pararon. Junta al otro. Ahí está a la izquierda, güey. Ahí está, ahí está, güey. No mames, la entreta. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, güey. Tranqui, tranqui. Ahí está, güey. Le pegó a la super. Ah, güey. Pura verga me dio. Pura verga. Nunca pago, no, no, no. Vendés, te juicio de la puta, no. Pucha, te de pade a tu puta, güey. Pucha, te... Me doy, te de p... Ya ni modo. Es que, güey, es tu culpa por ser puto. Puche... Picha, te duro para limones, güey. Ya ni modo. Ya sigue, otra vez. Ya luego sube. Ahora sí, la otra. Gracias.